Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de dos jugadores que jugaron ayer contra el Sevilla. Uno me ha encantado, me ha sorprendido para bien, y el otro sinceramente me ha defraudado. Vamos a empezar por lo bueno. Ronald Araujo, el joven central uruguayo del Barça, ha cuajado un partido extraordinario. Para mí fue uno de los mejores del Barcelona, por no decir el mejor. Ha estado muy sólido en la defensa, no ha cometido ningún error, ha demostrado madurez y ha jugado a la perfección. Incluso parecía que llevaba años jugando en el fútbol de élite mundial. Creo que merece ser ya titular, aunque, como sabemos, Lenglet es un buen central, pero le falta algo muy importante que debe tener un central del Barcelona, de un equipo grande como el Barcelona, que es la rapidez. El defecto de Lenglet es un defensa muy lento. Y se vio claramente en la doble amarilla que vio en Balaidos, y también en el partido de Champions con Gnabry, que lo dejó 10 metros atrás. Y eso con Ronald Araujo no va a pasar, porque aparte de que es un central que va bien al corte, es perfecto también en los balones aéreos, pero sobre todo es un central que es uno de los más rápidos de la liga. Y por eso pienso que Ronald Koeman no va a tardar a poner a Araujo como central titular, acompañado de Gerard Piqué. El segundo jugador, pues como no, es Antoine Griezmann. No sé qué pasa con Griezmann. La verdad es que me tiene un poco harto ya. Y yo, como ustedes sabéis, siempre he defendido a Antoine Griezmann, y siempre intenté sacar lo mejor que hace en el campo, pero ya llega el momento de que uno se cansa. Un jugador que ha costado 120 millones y que está desaparecido. No destaca, no encuentra su sitio en el campo. Ya puede jugar de falso delantero, de extremo derecho, de media punta. Siempre no destaca. Y ayer, pues como dijo Ronald Koeman, tuvo dos oportunidades que un jugador de su categoría no debe fallar. Creo que Antoine Griezmann, si sigue así, va a perder la titularidad. Y lo más triste de esto es que en el fondo sé que Antoine Griezmann es un gran jugador. De hecho, ya lo ha demostrado con creces en el Atlético de Madrid y en la selección francesa. Pero yo creo que el error viene esta vez de la directiva. De fichar un jugador que en verdad no tiene sitio en el Barcelona. Es como tener a Lionel Messi, pero en el mismo tiempo vamos a fichar a Dybala, por ejemplo. Que juega en la misma posición. Creo que es un error grave de la directiva. Que no sé cómo lo va a solucionar, porque como está la crisis esta del COVID, pues todos los equipos andan muy justitos económicamente. Y a ver qué pasa con Antoine. De momento creo que va a seguir, pero en el mercado invernal puede pasar algo con él y puede que se marche a otro equipo. Y ahora vamos con la noticia de hoy. Como sabemos, hoy se cierra el mercado de fichajes y el Barcelona, como mínimo, quiere cerrar la contratación de dos jugadores. ¡Atención! Fuentes cercanas al club acaban de informar que el Barça ya tiene prácticamente cerrados el fichaje de dos jugadores. Se trata de un defensa y un delantero. El defensa que va a fichar hoy mismo por el Barça va a ser el central del Manchester City, Eric García. Lo hará durante las cinco próximas campañas. Y el delantero va a ser Memphis de Bay. Es el delantero que ha pedido Ronald Koeman, porque ayer se vio claro que el Barça le falta gol. Y finalmente el delantero holandés va a firmar por el Barcelona también por las cinco próximas temporadas. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!